Cierro por tu luz Por esa caricia Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cierro para sobrevivir Siempre te asegura Que no te acaba de dudar Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Para amarte Para alejarme Es como quemar Sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente El cielo en tu mirada El cielo en tu mirada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Y cuando estás ausente Cierro para sofrer Vivo 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 para sofrer Gracias.